Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de uno de los compositores más grandes en la historia de la literatura musical, el genio de Bonn, Ludwig van Beethoven. Quédense con nosotros porque les contaremos y les diremos acerca de estas dos sonatas importantes en la carrera musical de Beethoven como compositor, la primera y la tercera, pero en especial la tercera porque ahí hay unos secretos escondidos que si ustedes se quedan los van a saber. Acompáñenos. Vamos a empezar a hablar un poquito de la historia de Beethoven. Es un niño realmente prodigio que lo compararon alguna vez, el papá lo hizo comparar con Mozart, pero aprendió muy rápido la música, ya la tenía con él, su papá también era músico, fue director de una orquesta ahí en Bonn. Y lo curioso que no tuvo una vida fácil Beethoven, se le ha criticado de Ozco se le ha dicho que tenía un carácter irrasible, pero creo que lo más maravilloso de ese ser es lo que plasmó todo lo que tenía adentro, todo el contenido, esa manera de desnudar su alma a través de la música, de lo que nos dejó de ese legado. Creo que es lo más importante independientemente de que todos los procesos de su vida lo marcaron, estas tres etapas muy importantes, que fue primero la vida para prepararse para ser un gran músico con su primer maestro que fue el maestro Gottloch Knife, y después su ida a Viena, que lo marcó con otro gran maestro del que le aprendió muchísimo que fue Joseph Heide. En alguna época él también tuvo un encuentro con Mozart, pero no se concretó, sí lo llegó a visitar, pero se tuvo que regresar porque su madre realmente falleció desgraciadamente, pero Mozart cuando lo escuchó por primera vez se le llevó cerca a sus trabajos, le dijo pongan atención a este nombre, que dará de qué hablar en el futuro. Y creo que no se equivocó, pero el gran, gran, gran genio también que fue Wolfram Amadeus Mozart. Estamos aquí también amigos para hablar acerca de las sonatas más representativas en la primera etapa de este genio de Bond, que fue, y vamos a hablar ahora de la primera sonata. Maestro, explícanos un poquito qué es el concepto de sonata. Claro que sí. En este caso la palabra sonata nos denomina un grupo de piezas, un grupo de, puede ir de dos a cuatro piezas y cada pieza se le conoce como movimiento, ¿sí? Esta sonata es conocida como la sonata clásica, que se da a partir de, como bien lo mencionabas, a partir de Haydn, de Joseph Haydn, quien fue maestro de Beethoven, y Beethoven empieza a explorar este campo de sonatas y de las cuales llega a conocer y alejar un legado vastísimo en su producción y a través de ellas va también evolucionando e innovando cada vez el mundo de la música. Ese sería el término sonata para aplicarlo correctamente a estas obras. Tenemos que entender esta sonata o las palabras, todas estas nomenclaturas que utilizamos en la música tienen su origen en el italiano. Utilizamos muchas cosas que todavía hasta la fecha como el alegro, los movimientos, los números de los movimientos que utilizamos en la música. Sonata pues realmente significa sonar. En las épocas antes de Beethoven, antes de Haydn, existían las cantatas que eran exclusivas para las voces y las sonatas que eran exclusivas para los instrumentos. Pero a partir de Mozart y Haydn cambió estructuralmente toda esta situación y le empezaron a llamar una sonata a un compendio de una obra que variaba de tres a cuatro movimientos. Los movimientos, para que podamos entenderlos, serían como los capítulos en los libros. Entonces, un capítulo se conforma de varios, un libro se conforma de varios capítulos. En este caso, la sonata, la opus 2, número 1, se compone de cuatro movimientos. Aquí yo creo que, maestro, a ver, nos puedes explicar el primer movimiento, cuáles son las cosas más importantes de él. Claro que sí. Como bien dices, la música utiliza la mayoría de conceptos y de nomenclatura en italiano. Esto lo utilizó Beethoven al principio de su vida, tomando un poquito la idea que habían tenido los grandes maestros de nombrar un movimiento con determinado carácter. Ahorita tenemos el primer movimiento de esta sonata, que es el movimiento alegre. Un movimiento alegre significa alegre, muy similar al español. Y nos habla de un movimiento vivo, de un movimiento con un carácter más bien hacia lo movido, que ha de tranquilo. Me gustaría hablar un poquito también sobre las tonalidades en la música. Y yo creo que el nombre tonalidad también nos podríamos referir un poquito, como en la pintura, a la tonalidad de colores que utilizan los pintores. Un poquito para aquellas personas que no son músicos, pero quieren comprender un poquito lo que significa cuando decimos, esta partitura está en tal tono, significa que el compositor eligió una paleta de sonidos para expresar lo que él quería. En este caso tenemos el tono de Fa menor. Hablando un poquito en relación con las tonalidades, el tono menor siempre es un tono que utilizan los compositores para, pues para dar un carácter un poquito triste, a veces agresivo, a veces sombrío. Entonces, digamos que a lo mejor utilizaría una paleta de colores mate, yéndose a grises, yéndose a acepias, a lo mejor, ¿no? Donde Beethoven quiere expresar en su primera sonata algo que ya tiene muy arraigado. Esta sonata él la compuso cuando tenía 25 años. Podemos pensar que era muy joven, sin embargo, pensando un poquito en la vida de los grandes artistas, él ya estaba en una, digamos, en una madurez musical, ¿no? Y espiritual también. Voy a mostrar un fragmentito sobre esta tonalidad y sobre este primer movimiento. Iniciamos con un toque staccato, que en italiano, vuelve a ser un término italiano, significa separado, ¿no? El staccato nos da la idea de algo con prisa, de algo ansioso, entonces sería en este caso así. Ese toque como con alfiler se llama staccato. Existe el toque legato que podría ser cuando se liga un sonido con otro. En este caso, inicia con staccato y con, digamos, matices pianos. Los matices también van a ser un concepto que estaremos utilizando constantemente y es que se refiere a la dinámica de volumen que puede existir en una pieza musical. Se va a escuchar mucho el término piano y el término forte, ¿no? Entonces empezamos en piano y en staccato. Como ven, Beethoven es el primero que empieza a utilizar las dinámicas ya más elaboradas, ya no nada más es corte y piano como lo hicieron sus antecesores, sino que él ya empieza con los disminuendos, los decreciendos o los decreciendos en la música y empieza a poner los esforzatos. Es el primero. El esforzato es reforzar la nota que se toca. Entonces, ese sí le empieza a dar una amplitud a la música, obviamente con la personalidad del propio Beethoven. Estas nomenclaturas que se utilizan en los movimientos como alegro, ahorita vamos a ir al segundo movimiento que es una daño, trata más que todo del sentir y del humor que debe caracterizar el movimiento en sí. Entonces, si se pone un alegre, todo el movimiento debe ser alegre. Ahorita suena daño, ahorita lo vamos a pedir más, ¿no lo puedes explicar más, por favor? Sí, claro que sí. Pensando un poquito en la personalidad de juventud de Beethoven y un poquito en su manera de irse expresando con este opus uno, opus significa obra, entonces de alguna manera es la primera, digamos, bueno, es el opus dos, número uno, que es la primera sonata del opus dos, que digamos, el opus puede ser un grupo de piezas o una sola que se va acomodando por opus cronológicamente. Entonces, en este caso utiliza el atacho y nos deja ver un poquito su sensibilidad, su manera de ser tan introspectivo muchas veces. Se ha dicho que Beethoven no hablaba mucho, más bien tocaba mucho, ¿no? Y pues todo lo que tenía que decir lo decía con música. Me imagino que no sabía cómo expresar con palabras lo que podía expresar con música. Entonces, yo cuando descubrí este movimiento, pues la verdad, me di cuenta que no era el Beethoven del cual yo tenía referencia ni idea, ¿no? Entonces espero que pueda expresar un poquito esto, no con palabras, sino con música. Atacho es un movimiento lento, más bien expresivo. Me gustaría tocar un poquito de lo que sigue porque empieza Beethoven a abrir un poquito más su corazón, su necesidad de ser tierno, ¿no? De ser amoroso. Como ven, sin duda, transmite el alma, parte del alma de Beethoven. Se dice que Beethoven siempre tuvo muchas enamoradas y se enamoró muchas veces, pero quizá creo que el vínculo más importante que tuvo Beethoven fue con su madre, lo que desgraciadamente murió cuando él tenía cerca de 18 años y fue con la que realmente tuvo más contacto. Después hay muchas cartas en donde está la madre mortal y otras situaciones. Les dedicó muchas de las sonatas también a muchas mujeres que eran o sus alumnas o fueron sus mecenas, pero no se le conoce ninguna relación como relación. Entonces quizá lo que decías maestro es que a través de su música sí tenía esta relación o era la única manera que podía relacionarse en este caso con el amor y sobre todo esos segundos movimientos que la verdad, la mayoría son maravillosos, ¿no? Vamos a ver ahora el tercer movimiento y vamos a ver cómo son contrastantes estos movimientos o estos capítulos que tiene esta sonata. El movimiento anterior estaba escrito en la tonalidad de Fa Mayor. Fa Mayor tiene un poquito más la característica de ser un tono más luminoso, más claro, digamos en paleta de colores podría ser tonos más brillantes. Sin embargo, por el carácter de Adayo era un poquito melancólico. Sin embargo, mantenemos en esta sonata la tonalidad de Fa. Primero fue Fa Mayor, después Fa. Primero fue Fa menor, después Fa Mayor. Ahora volvemos en el minueto, que es el tercer movimiento, que nos da un carácter racístico porque está escrito a tres tiempos. Una tonalidad menor nuevamente y un carácter un poquito sombrío. Como ven, los minuetos se van convirtiendo con el tiempo, lo que después se llegó a denominar el famosísimo vals vienés, con este tiempo de un, dos, tres, un, dos, tres. Beethoven ya le da cierta agilidad a estos movimientos cuando eran mucho más despacios porque recordemos que todo esto se le denomina música de cámara. ¿Por qué música de cámara? Porque en las épocas de Beethoven y Mozart se tocaban en las cámaras reales. Entonces, ahí o se iban a, después de comer, se ponían el compositor favorito de la corte, se ponían a tocar, componían para ellos. Y ahí es donde se mostraba el talento porque tenían ellos la capacidad de hacerlo. Beethoven es de los pocos o el primero realmente que se empieza a emancipar de tanta genialidad que tenía, que tenía mucha gente que lo apreciaba, lo quería y lo empezaron también como, o sea, salariar en el buen sentido para que pudiera comprobar muchas cosas y no estuviera tan sujeto como lo fue Mozart, que también un genio, pero murió en unas condiciones increíbles. Jaime también que no, sí tuvo cierto reconocimiento, pero no como el que ganó Beethoven durante sus años de vida aquí. Ahora veamos, amigos, cuál es la gran diferencia y cómo termina Beethoven con esta primera solanta. En este cuarto movimiento, Beethoven retoma la tonalidad de A menor y nos da el tempo prestísimo que significa muy rápido. Bueno, me gustaría dar un ejemplo con manos separadas acerca del diálogo que tienen ambas líneas melódicas para ver qué contrastante e idea existe entre ellas. En la mano izquierda tenemos una especie de olas que suben, que bajan y que están luchando contra algo y no sabemos contra qué, y es contra la mano derecha. En este caso vamos a hacer, vamos a retomar el toque staccato. Empezamos con dos matices diferentes, piano y forno. Juntas. Tenemos ahí como una especie también, vuelve un poquito a la ansiedad del primer movimiento, ¿no?, con la tonalidad menor. Así es, algo que marcó mucho a Beethoven fue estos tipos como de obstinatos en los que los manejó casi a partir, los podemos ver aquí a partir de esa sonata, con un movimiento continuo, y la otra mano, y a veces eran a la inversa, pero siempre había este obstinato que nos habla de toda esta psicología que tenía Beethoven y la cual no podía expresar verbalmente, pero sí lo hacía, esta inconformidad que tenía con la vida, con él mismo, y que no se sentía a gusto, que la única manera que lo pudo lograr fue a través de la música. Esta y la próxima sonata de la que hablaremos, la tercera, y le pediría ahorita al maestro que nos diga por qué es importante, pero tenemos que pensar que estas son las quizá de las más importantes, aunque no de las más famosas, porque las otras ya hablaremos quizá en otra ocasión, pero porque estas fueron dedicadas a Joseph Hayden, que fue su maestro y mentor en muchas ocasiones, y que estuvo presente Joseph Hayden cuando Beethoven tocó por primera vez estas sonatas, estuvo entre el público, entonces adquieren todavía un valor mucho más trascendental en la vida de Beethoven porque era un extraordinario pianista, además el violinista llegó también a tocar la viola en una orquesta y también un consumado director de orquesta. Así es. Bueno, ahorita esta sonata es la número 3, digamos, del primer paquete de entrega que fue el Opus 2, y digamos que de su primera etapa es una de las sonatas más importantes para el piano, también está estructurada en cuatro movimientos, sin embargo, cada uno de los movimientos tiene una evolución impresionante, a diferencia de las anteriores dos. Esta es una sonata que se usa ya de manera continua en recitales, en concursos, porque ya toma una importancia, además de que es bellísima musicalmente, tiene elementos bastante maduros ya para todavía ser el Beethoven de la primera época. Es una sonata que muchos la comparan con un concierto para piano y orquesta porque dentro del primer movimiento marca una cadenza. Una cadenza es una parte donde en un concierto para instrumentos solistas y orquesta, la orquesta le da la oportunidad al solista de lucirse y de hacer una improvisación o de tener una especie de lucimiento de su técnica. Eso hace Beethoven dentro de una sonata. Toma la sonata y de repente más, como diciendo, como retando más al pianista, dice ahora tocas una cadenza y después vuelves a la sonata. Bueno, voy a mostrar un poquito. Esta está escrita en la tonalidad de Do Mayor. El primer movimiento es Alegro con Brío. Como ven, aquí Beethoven y casi la mayoría de la música siempre está estructurada en una pregunta y en una respuesta. Es como el mar entra y sale. Normalmente así es la música, nada más que muchas veces Beethoven lo lleva más allá porque está la pregunta, la pregunta, la pregunta, pero siempre va a haber una respuesta en este caso. O sea, esta también, esta sonata marcó realmente el inicio de la firma de Beethoven, digamos. Las dos primeras fueron casi en honor o en estilo de Mozart y Heiner. Esto ya comienza a mostrar el verdadero Beethoven. Y ya vimos el primer movimiento, ahora hablemos del segundo movimiento, Manuel. Ok, el segundo movimiento vuelve a ser una Dijon, como la primera sonata, un movimiento expresivo. Ahora toma la tonalidad de Mi Mayor, ¿no? Y ahorita quisiera mencionar un poquito que Beethoven toma el silencio como tal, como un ingrediente principal en sus composiciones. Entonces, constantemente está utilizando los silencios como una herramienta expresiva para sus frases, ¿no? Entonces, en este caso, los silencios nos invitan o son tan marcados, son tan evidentes que nos invitan a reflexionar y a necesitar lo que sigue de sonido. Ok? Ok? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Haydn utiliza por primera vez ya en sus obras y significa broma en italiano, es un scherzo alegro y también quiero comentar que Beethoven obviamente como fue un gran orquestador, sus obras para orquestas son de veras grandes, grandes muestras de un verdadero orquestador. Y yo creo que él siempre pensó en cualquier obra que componía en una orquesta, entonces aquí es importante que en este scherzo maneja varias voces y varios instrumentos imaginariamente. Como vemos ya empieza, como dijo el maestro, ya empieza a surgir toda esta temática sinfónica en la estructura de Beethoven plasmada ahorita en esta sonata. Entonces su ambición fue creciendo, su deseo también de amplitud fue creciendo hasta que llegamos a precisamente a las sinfonías y que también tuvieron esta dimensión. Muy importante estas sonatas porque de ahí nos dieron la pauta para las grandes sinfonías en concurso. Y ahora si vamos con el último movimiento y como dicen, la última y los vamos. Bueno, el último movimiento, cuarto movimiento, él retoma la tonalidad de do mayor que es con la que inicia la sonata y nos pone un alegro azay que es alegro, muy alegro, ¿no? Igualmente hay que pensar por que está en mente para sentir un poquito los colores, ¿no? Como vemos maestro, creo que lo más importante es establecer que estas dos sonatas marcaron un antes y un después en la vida de Beethoven. El antes porque lo hizo en homenaje a estos grandes compositores Mozart y Haydn y después con esta tercera sonata que ya marcó el propio camino de Beethoven y hasta dónde quería dirigirse. Obviamente la dirección era hacia la eternidad. Esperemos que les haya gustado, los esperamos el próximo lunes. Aquí nos vemos. Muchas gracias. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.